La tarde acerca estábamos echando la vuelta, fuimos a comer, ustedes vieron que estábamos ahí comiendo. Estoy contento, Chango, ¿tú cómo estás? Sí, güey, yo contento, güey, porque mira, yo los conozco ya casi ya hace dos años, güey, la neta, el mol es bien rifado. Ahí está siempre, de las ocho y media o nueve hasta la una o la tarde. Desde el timón, desde el tío, güey, 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 a ver, güey. El clamo es decir que echemos una partidita de feliz para que vean cómo está. ¿Qué tal, sabandita? ¿Cómo están? Pues estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Así es, nuevo video para el canal. Y este video se los estoy empezando desde acá, desde mi cuarto. Se los estoy empezando desde acá, desde mi cuarto, porque como ustedes ya leyeron en el título, el día de hoy le tenemos una sorpresa grandota al pequeño Mol. Porque la verdad, el tío Mol se merece muchísimo. Es una persona que trabaja, es una persona que es muy dedicada. Y sobre todo que el tío Mol es una persona que es muy, muy responsable. Así que el día de hoy, sobre todo, gracias al apoyo de todos ustedes que hacen esto posible. El apoyo de todos ustedes es muy importante para nosotros porque podemos llegar a más personas. Más personas ven nuestros videos, más personas nos apoyan. Y sobre todo que les gusta el contenido que estamos haciendo. Ustedes sabrán que este canal está dedicado pues a hacer aventuras, a ir de campamento, a probar y comer muchísimo en todos los campamentos que hemos hecho. Y cada vez estamos innovando un poquito más cosas que a ustedes les gustan. De verdad, muchísimas gracias. Siempre se los voy a agradecer cada que pueda. Yo siempre les voy a agradecer a cada uno de ustedes que hacen esto posible. Y sobre todo que están haciendo posible este video. Últimamente el tío Mol ha batallado muchísimo con su celular. Ha batallado muchísimo incluso cuando nos ponemos a jugar Free Fire o cualquier otra cosa que estamos haciendo. Su teléfono o se traba o se le desconecta el internet. O en realidad tarda muchísimo para funcionar. Les voy a poner aquí un clip que grabé cuando estábamos jugando. Tardó miles de años de poderse salir del juego. Así que pues tenemos una sorpresa para él. Que como se los dije y se los vuelvo a repetir una vez más, es gracias a todos ustedes. Y sobre todo que nos están apoyando muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y para ya no hacer tanto show, pues ya solo estoy esperando a mi amigo Chango que venga para que vayamos y escojamos un buen teléfono para el tío Mol, para que ande aquí freseando, para que ya no se le trabe el videojuego, para que ya no se le desconecte el internet, para que ande al 100, el tío ya se lo merece. Y también a ustedes, que es por ustedes que estamos acá. Así que muchísimas gracias a todos. Disfruten este video que va a ser bonito. Quizás vamos a llorar en algún momento de este video, pero sobre todo que nos vamos a divertir. Así que amigos, muchísimas gracias. Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues ya estoy con mi cómplice número 2. Bueno, en realidad somos ya 3 cómplices. Éramos 2 y ahorita nos juntamos y ahora somos 3. Amigos, pues aquí está el changuito menor. Amigos, pues ya le platiqué a chango cómo va a estar ahora sí que esta dinámica de la sorpresa al tío Mol. ¿Cómo lo ves, Suad? La neta va a estar bien bonito, güey, porque se lo merece. Se lo merece, se lo merece. Porque la neta cuando vamos al camping se la rifa cocinando. Venimos aquí a la visita, donde están las hamburguesas, echa hamburguesita, cocinando. Es una gran chinga que yo. El tío, la neta se lo merece. Se lo merece. Estábamos jugando y su celular se atora, se desconecta del internet. Su celular creo que ya dio lo que tenía que dar o realmente sí funciona, pero pues ya está viejón. Así que, pues la misión del día de hoy, nuestra misión de los tres mosqueteros va a ser darle una sorpresa al tío Mol. Y ahora sí que, pues sí que se lo merece. Ya estamos acá, miren amigos. Allá está, allá está el negocio. Solo que ya dijo que se va a cambiar. Él piensa que solo vamos a ir a dar la vuelta a la plaza. Realmente si vamos a ir a echar la vuelta, vamos a hacer unos mandados. Pero no se me haría la sorpresa. 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 Y va a estar bien chido. Chido. Va a estar bien perro, menos así que como les vuelvo a repetir. Y también Chango lo hemos platicado. Todo esto se hace gracias a ustedes que nos apoyan. Que están ahí siempre fieles a nosotros. No merecen, no merecen, no merecen, no merecen. Y de todo corazón, pa, todo corazón. Corazón goleano. Ah, no, sí, mira. Like. Like. Listo. ¿Ya es dedo? Así, así. Ahí está. A ver, dedo. Amigos, buenas noches. La verdad es que empezamos el video otra vez. Lo retomamos desde ahorita porque la gente sí fue bastante difícil tratar de hacer que estábamos echando la vuelta. Fuimos a comer, ustedes vieron, estamos ahí comiendo. Incluso nos estaba acompañando su familia desde Chango. Y sí, como que de repente, como que daban ganas de decirle, pero aguantamos su elección. No pudimos grabarle también cuando fuimos a la tienda porque está muy raro la plaza que realmente no te dejan grabar. Necesitas, pues, como que tener un permiso. Necesitas, pues, como que tener un permiso. La neta, estuvo, estuvo a punto de cacharlo. A punto de cacharlo. Pero miren. A mis amigos, el regalito. Ese es su nuevo regalo del tío Mol. Así que ustedes también van a ver la reacción del tío Mol porque, de nuevo, ahorita que estamos ahí platicando que se desocupa porque el tío siempre está chambeando. Y es más, ahorita les vamos a grabar que lleguemos que está chambeando. Y vamos a decir que nos muestre su celular porque, la neta, su celular se traba. Su celular ya no corre cuando estamos jugando. La neta sí es algo complicadón para él. Pero, pues, vale, tenemos una sorpresita que, como les vuelvo a decir, gracias a ustedes. Esto se hizo posible. Estoy contento, Chango. ¿Tú cómo estás? Sí, güey, yo contento, güey, porque, mira, yo los conozco ya casi de hace dos años, güey, la neta. El Mol es bien rifado. Chambeador, como siempre. Desde que lo conozco al Mol y a ti, ahí estás siempre. De las ocho y media o nueve hasta la una o una y media. De lunes a lunes. No es de lunes a domingo, es de lunes a lunes. Yo casi no estoy ahí porque, la neta, pues, tengo que estar en la casa, desde los niños, es otro asunto. Pero trato de siempre estar ahí apoyando, echándole al cien, pa. Ahí andamos. Así que, amigos, pues, ya, acompáñennos a entregarle la sorpresa al tío. Bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo chambea, de la gente que llega. Y, pues, ya, en cuanto se desocupe, nuestra señal va a ser que, hey, tío, a ver tu celular y así. Lo vamos a empezar a terapiar. De repente le vamos a decir, tío, ¿qué te parecería jugar Free Fire con un celular nuevo? Así que, vámonos. Vean, amigos, ahí está el tío Mol. Ahí anda, ahí anda, miren, cuéchanse. Ahí anda el tío. Hoy se sabe, descansar ahí al tío. Amigos, vean el tío Mol. ¿Cuánto tarda para que pueda entrar su Free Fire? No, aguanté. No, cuando jugamos, todos están adentro y yo toda pene voy entrando. Ahí se trabó. Ahí se trabó. Ey, hay que decirle a la bandita, tío, que va muy en vivo el TikTok para que les manden una margarita. Para que les manden una rosita al tío Mol y así. No, ¿y sabes qué es el pedo? Cada vez se desconecta de internet solito. ¿Vean, amigos? Ahí está. Jugador competitivo de Free Fire. Se traba cuando juego. Ahí estamos en la chinga, vea. Me saca, me saca, me saca, me saca de la parceria. De hecho, con mi carnalita, vea. A ver, tío, la neta ya necesitan un celular nuevo. No, tío, no. Hay que decirle a la jefa que ahí que se aplique con un cel, porque el que saca la chamba es el tío. No, 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 me voy a traer de que salimos, güey. ¡Puta, suerte, veníme bañito, qué dión, mano! ¿Ahí te venís de la casa? Sí, no. Va a piso de ahí a sacar las cosas y chido, ahí viene una familia y el pobre está cambiando. Timo, eso es una cámara escondida, güey. Estamos grabando a la patrona nos mandó a grabarte, pa. Hijo de la chinga. Nos mandó a grabarte. Te tenemos una sorpresa. Qué sorpresa. Unas flores el patrón. Por ahí viene, pa. ¿Dónde viene el...? ¡Señorito Món! ¡Señorito Món! ¡Señorito Món! No, que amor. La neta... Ese aceleró mi corazón. Mucho nervioso el tío. La neta, tío. Te tenemos una sorpresa el día de hoy. Porque contratamos a las flores el patrón. ¿Sí o no, pa? Pa, ahorita va a venir una media hora. Dile cuál es la sorpresa, pa. La sorpresa es... Desde Estados Unidos viene la sorpresa. Venimos desde Estados Unidos. Lo mandó la patrona de Estados Unidos. Porque no el patrón, la patrona de Estados Unidos. Ahí sale la tía. No, no, tía. Es broma, es broma. Es una broma. Es broma, es broma. Y, pues, la neta, tío. Espero que te guste, güey. La neta, porque de corazón el tío Gato, yo... Y la banda. La banda nos está viendo. Y otra cosa, amigos. Es que, la neta, ya me desesperó el tío. Que cuando estamos jugando Free Fire, pa que entre, tarda. Pa que salga, tarda. Y luego su muñeco se atora, se le va al internet. Yo creo que ya... Dale la sorpresa. ¡Una, dos, tres! Mira, tío. ¡Oh! No, no lo vayas a pensar que es un jabón. No es un jabón, tío. No es un jabón. Yo quiero que destapes esa sorpresa. Que gracias... A la suciedad. Quiero que... Esto es un presente de parte de aquella del Yochango. De parte de tu servilleta y de toda la banda que nos está viendo. Está llorado, güey. Para que... Más que nada, lo compramos para que puedas jugar Free Fire a Roma, tío. Esa risa que está haciendo el tío, ese nervio de emoción, güey. Sí, yo la conozco. Yo conozco su risa, tío. Mira, destápalo. No es un jabón. Vamos a ver que es un jabón. ¡Oh! Mira, tío. Y el color que me gusta, güey. Bien merecido, tío. Porque ya... Tiumul, su celular, la verdad, es que sí, ya no jala. Así que ese es un regalo, tío. Espero te guste mucho. No, no, como no. Encantadísimo. Te tardes muchísimo. Mira. Le estaba diciendo al tío Gato, güey, que cuando lo fuimos a comprar, güey, fuiste, pues, en la plaza, lo tuvimos que esconder, güey. ¿Cómo? ¿Qué hubo? Eso sí. Nunca se dio cuenta. Ustedes vieron cómo lo estaba yo grabando cuando se va a comprar la comida. Cuando te fuiste a comprar tu comida, ya te estábamos grabando, tío. Desde que salimos de aquí, ya estábamos grabando. Y yo dije, chido. Me dijiste, güey, compañía, vamos a plaza, güey, con el charlo. Y... Sobre. Dije, güey, vamos a pelearle a mi jefa, güey. Como se vean, amigos. Recién salidito de paquete. Bonito y bello. Voy a llorar la noche, güey. Landa, ¿te lo mereces? No, gracias, güey. Te lo mereces. Es una persona que chambeó un chingo. Que se la rifa siempre en los campings. Que siempre nunca nos va a dejar morir por la comida. El mejor cocinero. El mejor cocinero. Que lleguemos al camping, güey. Así que, tío, ya vas a poder grabar historias en 4K, full HD. Mira sus achitos. Me viene bien caliente, güey, la horreta. Así que, tío, espero que disfrutes mucho este regalo. Que también gracias a los suscriptores que nos apoyan. Gracias, tío. También gracias a ti, Chango. Y gracias a toda la bandita, güey. Que chas. Disfrutelo, tío. ¿Por qué ahora sí, final? A ver si vamos a echar Free Fire a rompe. Siento mariposa. Y que mi tío Mon lo voy a pensar que es usado, ¿no? Pero ya ves que en las tiendas piden que lo destape uno, para ver si uno viene rayado o algo. Sí fue lo que vi, pero ya me rayan. Besito mariposa. Así que, amigos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por formar parte de este video. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, amigos, ahí está. Besito, besito. Se lo merecía. El tío Mon se lo merecía. La verdad es que se lo merecía. Así que, tío, de verdad que... Sí, tío. Te agradezco mucho por tu amistad. Gracias a toda la bandera. Y porque siempre te la dan la repana. Vamos a andar siempre. Y siempre le voy a cocinar lo que me digan. Yo lo hago. Tengamos lumbres o no. Sabes cómo lo hagas, pero lo hacemos. De ahí estamos. Así que, amigos, espero les haya gustado este video. Ya sé que es un video muy, muy rápido, pero creo que las sorpresas así... Ahora sí que van de una vez, en caliente. En caliente ni se siente. En caliente ni se siente. Las sorpresas son rápidas, nada más. Así que, tío. No me lo esperaba, güey. Disfrútalo mucho. Sácale mucho provecho porque yo sé que ya te hacía falta. No, gracias, tío. No me la creo, güey. Mira como si fuera de juguete, güey. No, tío. Es real. Hace tiempo tuve uno pero fue usadito. Fue el 7 Plus. Sí, usadito. Sí, ahorita. Sí. Ahorita de nuevo. Así que, amigos, espero les haya gustado mucho esta sorpresa al tío Mol. Encantadísimo. Y gracias, gracias a toda la bandita. Te queremos mucho. Suscríbanse y echenle ganas. Los quiero y los quiero mucho y los quiero ver triunfando. Besitos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Ya se la saben, su servilleta Gato Vlogs. El tío Mol. El tío Molcito. El tío Chango. Nos vamos a estar viendo en una próxima aventura. Quizás en un nuevo camping. O quizás en un nuevo viaje. Puede ser. Así que, hasta la próxima.